Bueno, está con nosotros María Juliana Cadena, directora de Mercadeo y Publicidad de Platería Ramírez, quien nos hablará sobre la participación de la marca en la décima, cuarta versión de este evento. Muy buenos días, María Juliana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito acerca de lo que vamos a ver hoy en la pasarela Aló Platería Ramírez, 45 años. Bueno, mira, lo que tenemos para este año, básicamente es un concepto de evolución. Nuestra marca está cumpliendo este año 45 años de haberse fundado. Es una marca netamente caleña, con una trayectoria de mucha presencia en momentos especiales de nuestros clientes. Y nuestra colección se ha llamado Artesanos del Mundo en Mágica Evolución. Hemos hecho un recorrido por diferentes culturas, de lugares donde tenemos talleres que nos fabrican nuestras joyas. Colombia, principalmente nuestros proveedores son colombianos, México y Bali, con una influencia de diseños italianos. La mayoría de las piezas hechas a mano las hemos construido en tres grupos, donde va a estar joyería en plata, con un toque muy especial de la joyería mesh, que es tejido en hilos de plata, tenemos elementos precolombinos, tenemos elementos de culturas de ancestros mexicanos, pero básicamente conservando nuestra esencia de ser artesanos. Eso es lo que queremos resaltar, junto con el concepto de evolución. Bueno, preguntas para María Juliana Cadena, directora de Mercado y Publicidad de Platería Ramírez, que hoy presentan la pasarela Ló Platería Ramírez, 45 años, y su colección se llama Magia de Artesanos del Mundo en Evolución. ¿Qué es lo que se llama Magia de Artesanos del Mundo en Evolución? ¿Qué es lo que se llama Magia de Artesanos del Mundo en Evolución? Vale. Mira, los materiales en esencia son materiales colombianos, tenemos distintos materiales. Básicamente la plata y el oro, es que es en la esencia de nuestra joyería, pero con distintos componentes en aleaciones. Por ejemplo, tenemos piezas precolombinas, que están fabricadas en distintas aleaciones de cobre y otros metales. Tenemos el elemento predominante, por ejemplo, de esta colección, que es el mesh. El mesh es un elemento de tejidos de hilos de plata, hecho completamente a mano. Tenemos otros materiales como piedras semipreciosas, lo que están viendo aquí, por ejemplo, es ojo de tigre. Es una piedra semipreciosa. Muy, muy bella, que está presente en diferentes de las piezas de nuestra colección. Hay otro material predominante, son los hilos de seda, que va a estar dentro de toda la línea de los artesanos colombianos. Básicamente esos son los materiales que verán hoy. Por aquí hay una pregunta, adelante. Mira, gran parte de nuestros talleres están en Taxco. Taxco es un pueblo hermoso, lleno de magia, más o menos a dos horas de Ciudad de México, donde hay gran riqueza de talleres de joyería. Nuestra colección viene de Taxco, la parte mexicana es de Taxco. Aquí hay otra pregunta. Platería Ramírez es una empresa con tradición, como mencionabas al principio, tradición caleña. ¿Esta pasarela es la puerta hacia otros mercados? Pues mira, como bien lo dices, es una empresa de gran tradición caleña. Como les contaba, estamos celebrando este año los 45 años de haberse fundado la empresa. Y definitivamente sí, dentro de nuestro plan de expansión está llegar a otros mercados. De hecho, hoy estamos ya en ciudades diferentes. Hemos logrado llegar a ciudades como Cartagena, Pereira, Popayán, Manizales, Palmira. Y ese es nuestro plan, expandirnos. Y dentro de la visión de la empresa está lograr hacer presencia en mercados internacionales. Y eso hace parte de una estrategia que hemos adelantado en los dos últimos años y es remodelar totalmente nuestro formato de tienda. Tenemos un nuevo formato, más alineado con las grandes marcas de joyería mundial y con ese nuevo formato es que queremos llegar a diferentes mercados. ¿Esa apertura hacia el exterior la tienen planeada más o menos en qué tiempo se estaría dando ese salto hacia el exterior? Pues mira, dentro de la visión que tenemos, queremos cubrir primero ciudades intermedias de Colombia. Nos falta una gran parte de ciudades todavía, pero tenemos estipulado que en el 2022 queremos tener nuestra primera tienda fuera de Colombia. Pensando en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú. Dentro de esos mercados está nuestra expansión. Tenemos en este momento 10 tiendas. Respecto a la colección, me interesa qué volúmenes estarán manejando. Yo ahí veo el collar, pero lo veo, digamos, a pesar de que es largo, lo veo en los volúmenes pequeños. ¿Todo va a ser así o qué tendencia van a manejar? Mira, tenemos tres tendencias marcadas dentro de nuestra colección del desfile. En esta joyería, esta joyería es de influencia italiana fabricada por artesanos en Bali, hay piezas muy delicadas, porque definitivamente este material, como la plata y el oro, pues no nos da para hacer grandes piezas gigantes. Dentro de la línea de plata solamente y dentro de la línea precolombina, tenemos cosas de mucho volumen y de mucha imponencia. Probablemente no va a ser para que la mujer en el día a día pueda usarla, pero lo que queremos es marcar tendencias y desde ahí desprender todo lo que va a ser nuestra colección de este fin de año. Sí, como les contaba al inicio, hay algunos talleres que trabajan para nosotros claramente aquí en Colombia, pero nos hemos dedicado a hacer una investigación bastante profunda en diferentes mercados del mundo, donde hay gran tendencia en cuanto a materiales, en cuanto a tecnología en joyería, en diferentes lugares. Como te digo, Taxco en México es uno de ellos, en Italia, particularmente en la zona de la Toscana, tenemos gran parte de talleres que trabajan para nosotros, en Tailandia, en China incluso, están fabricando nuestro empaque. Hemos hecho una gran investigación mundial, porque lo que queremos con nuestra marca es que sea asequible a diferentes mercados y definitivamente para esto necesitamos crear un modelo de negocio competitivo y que pueda llegar ofreciendo el mejor precio y calidad a distintos mercados y a todo el mundo, no solamente joyería de oro, sino para diferentes públicos. Claro que sí, claro que sí. Hay diferentes talleres en Bucaramanga, por ejemplo, aquí en Cali hay varios. Esa es nuestra esencia y queremos conservarla. Hay muchos todavía que trabajan para nosotros aquí. En este momento tenemos aproximadamente 80 empleados. Cuando me hablas de cuántos empleos generamos dentro de nuestra política de expansión, hay una gran estrategia de gestión humana, una gran estrategia donde queremos que nuestra gente definitivamente sea mejor cuando trabaja con nosotros. Y dentro de esa estrategia hay grandes planes de que esas personas que hacen parte del capital humano, pues estén también generando valor desde un desarrollo primero con ellos mismos para lograr dar más productividad a nuestra empresa. Bueno, muchísimas gracias a María Juliana Cadena de Platería Ramírez. Por favor, en el... Muchas gracias. ...para las fotos. Seguimos con la rueda de prensa de SP Pro. Invito a Ana Catalina Torres. Gracias.